La diferencia de otros años es medio atípico el mes de octubre, todavía tenemos las temperaturas bajas como decís y sí, seguimos trabajando, nosotros iniciamos un plan de trabajo que fue programado el año pasado, en octubre del año pasado que era el barrio René Favalor, un barrio que está en cercanía del autódromo detrás del barrio Procrear es un barrio donde estamos haciendo las extensiones de red de gas que tienen para troncales más de 7.000 metros de cañería es un barrio que hoy a nivel del barrio tenemos prácticamente ejecutado más del 60% de lo que es la obra nos demoró un poquito el avance de la obra con respecto a lo que tiene que ver el material árido, la arena que en este caso la está haciendo la provisión el municipio de Río Gallegos a través de su cantera esto hay que destacarlo también, la colaboración por parte de ellos, así a los vecinos y bueno, si hubiésemos tenido mejor provisión, un poco más dinámica vendría a ser ya prácticamente tendría que estar terminada la obra días pasados estuvimos a punto de inaugurar lo que era la primera etapa del barrio que fue suspendida la inauguración por un tema de las condiciones climáticas fue el día de la nevada pero bueno, seguir trabajando y a su vez estamos retomando obras en otros barrios como el barrio San Benito, Bicentenario y también en el barrio Patagonia Daniel, uno normalmente cuando toma contacto con los vecinos y se va interiorizando de todas estas necesidades se da cuenta también que hay otra realidad que muchas veces en el casco céntrico no se ve que es desde el hambre hasta la necesidad de una vivienda digna muchos temas que todavía no se solucionan lamentablemente y no solo eso, sino que se van agravando ¿cómo ves este panorama? bueno, bien nosotros el tipo de trabajo o quizás la forma de trabajo nuestra es muy territorial estamos presentes constantemente en el barrio en este caso nosotros tenemos una presencia en todo lo que es la zona nueva emergente de Gallegos, en lo que le llamamos la zona nueva la zona periférica que tiene más de 35.000 familias viviendo en la periferia vemos las necesidades tratamos de paliar esas necesidades a través de la gestión nuestra con respecto a los servicios del gas comenzamos un trabajo que se debe continuar porque es un trabajo que lleva para la demanda que había se necesita mucho más prolongación en el tiempo este tipo de servicio porque se va expandiendo aún más pero también vemos una dejadez por parte del municipio actual en lo que tiene que ver las competencias sobre ellos, en lo que tiene que ver con servicios en esto estamos hablando falta de mantenimiento de calles falta de veredas que el cordón cuneta por ejemplo de la calle 13 fue anunciado y nunca se hizo que los temas de cloacas en el barrio tampoco nunca se hicieron que carece en algunos sectores de iluminación todavía al día de la fecha que se tiene que trabajar sobre eso y principalmente a uno lo que le preocupa es el tema del transporte público porque hay sectores del transporte público donde prácticamente no hay acceso no hay acceso y también a ver, creo que también debería llevarse la cultura a los barrios es decir, crear centros culturales no escuché propuestas de los candidatos en general sobre la cultura digo, los candidatos intendentes bueno, recién me presentaste como gerente de Distrigas pero también somos candidato intendente y dentro de la propuesta nuestra está generando centros culturales barriales es decir, que la cultura sea amplia y que sea igualitaria para todos es decir, que todos tengan el acceso a la cultura en los barrios hay muchos chicos que no pueden y es una realidad no pueden por los transportes a ver, vos sabés que le dan los boletos escolares son dos nada más y cuando uno realiza una actividad extracurricular es decir, que no tiene nada que ver con el colegio con el ida y vuelta del colegio ¿cómo se traslada? tiene que afrontar un costo y esa familia no tiene el costo para afrontar el traslado entonces lo va privando del traslado hacia centros culturales que están aquí en el casco viejo decimos el casco antiguo por eso nosotros promovemos crear centros culturales barriales y donde la cultura esté en acceso a todos los vecinos Daniel, también en este sentido me parece fundamental marcar esto que haya proyectos y que se ejecuten que realmente no queden en los papeles como uno hoy tiene la posibilidad de hacer un balance es decir, bueno el intendente anterior me prometió esto y no lo cumplió la gestión de gobierno provincial me prometió esto y no lo cumplió a nivel nacional una situación similar digo, está también esto de que realmente se cumpla y que no solamente quede impreso en un folleto de campaña que después prácticamente quede en la nada y desaparezca si, los vecinos a ver, lo que pedimos los vecinos son hechos concretos y realizables no pedimos utopías no estamos pensando en algo que sean sueños solamente a generar sino estamos pidiendo soluciones rápidas inmediatas y de acción inmediata hoy estamos en un estado de abandono generalizado en toda la ciudad con las cloacas rebalsando con la basura por todos los barrios con los perros sueltos en las calles deambulando estamos hablando de una dejadez por parte de la estructura municipal propia y nosotros lo que proponemos desde el lado nuestro no es más ni menos que trasladar un modelo de gestión y de trabajo con experiencia y hechos comprobables que los puedes ver en las redes de gas que están en todos los barrios trasladar ese modelo de gestión un modelo macro dentro del municipio con una gestión y una planificación de trabajo sostenida en el tiempo que nos permite a nosotros dar una respuesta necesaria que necesitan hoy los vecinos de acción inmediata y también pensando en una ciudad de futuro porque cuando hablamos de una ciudad de futuro estamos hablando de un plan municipal un plan estratégico municipal integral en todas las áreas que competen es decir estamos hablando desde salud estamos hablando de obras públicas cultura en todas las áreas del municipio un plan estratégico con proyección al 2030 2040 cuando hablamos de un plan estratégico también sabemos que para poder hacer un plan estratégico nosotros tenemos primero que hacer un diagnóstico real de la situación dentro del municipio y adaptarnos a las situaciones que nos encontramos en ese momento Daniel también escuché o tuve esta percepción de algunos candidatos a intendentes de que el trabajador municipal es como un problema como que hay muchos como que hay que ver cómo se trabajan con eso da la sensación que se hace un poco de agua por este lado qué hay que hacer o qué se debe hacer con los denominados o famosos ñoquis que algunos ni siquiera marcan no van a su lugar de trabajo y pasan la tarjetita a fin de mes y perciben su salario en eso soy un defensor del trabajo y un respetuoso del trabajador creo que es una falta de respeto para el otro trabajador tener una persona que pueda llegar marcar e irse a su domicilio y no trabajar más allá de lo que genera de las pérdidas o de la proyección interna hacia el propio municipio creo que es una falta de respeto hacia los otros trabajadores y eso no lo vamos a permitir ¿qué hay que hacer con el que no lo va? no lo vamos a permitir en nuestra gestión a ver quien realmente esté trabajando va a trabajar y quien no trabaje bueno sabrá que puede hacer se intentó un poquito combatir este tema o dio la sensación al principio de la gestión del actual intendente se hizo un censo pero no da la sensación que no se avanzó demasiado ¿cómo va a ser el mecanismo? nosotros vamos a hacer a ver lo mismo que hicimos el mismo proceso que hicimos en nuestra empresa a ver vamos a hacer llamarles censos llamarles identificación de las personas que están trabajando o no están trabajando y aquellas que no están trabajando van a ser convocadas y llamadas para ver por qué no están trabajando y en los casos eso se los va a intimar como corresponde para que se presenten a su lugar de trabajo y caso contrario bueno se tomarán las medidas que ya están establecidas dentro de los propios convenios colectivos de trabajo tema recaudación ¿cómo se hace para sostener una estructura tan grande y no solo sostener sino hacerla productiva? bueno la estructura tiene que ser productiva bien dijiste hoy el municipio está recibiendo 187 millones de coparticipación en meses anteriores ha recibido también desde enero 160 millones 170 180 es decir un promedio de 175 millones todos los meses y después tiene una recaudación propia del tributo que hoy no es la que debería tener una recaudación muy baja pero estamos hablando también que los mecanismos que se aplican para recaudar tampoco son los correctos entonces en eso ¿cuáles serían los correctos? los correctos es tener acceso en todos los barrios a puntos de pago de impuestos hacer un seguimiento de los impuestos hacer las correspondientes comunicaciones e intimaciones sobre los pagos de los impuestos que nos dan es decir que se está debiendo y sobre todo crear los accesos a ver los accesos y trabajar con la tecnología que hoy tenemos en acceso a ver en cualquier celular para crear medios de pago dinámicos que nos permitan a nosotros tener una mejor recaudación y por sobre todo tener una buena gestión municipal porque cuando hablamos de sobre todo tener una buena gestión municipal hablamos de la motivación del propio vecino de pagar su tributo de pagar su impuesto y verlo reflejado en las obras públicas verlo reflejado en lo que tienen que ver los servicios que hoy no lo está viendo y eso creo que genera una desmotivación también del propio vecino hay cierto descreimiento sobre cierta clase política digo se notó en el voto en blanco en la última elección de en la elección primaria donde bueno el nivel para el caso de gobernador fue altísimo creo que más de 10.000 votos en blanco como hay que hacer para que no solo para que el vecino vaya a votar porque seguramente va a haber una excelente participación pero digo para generar esta motivación en el elector de bueno ir y confiar en algún tipo de proyectos bueno me voy a ver reflejado como vamos a cambiar un juego cambio de roles ¿no? me veo como vecino para motivarme a mí un candidato realmente tiene que tener una credibilidad sobre lo que está diciendo a ver decir que vamos a hacer todos podemos decir pero realmente hay que ver quienes tienen la credibilidad de poder hacer y cumplirlo con lo que están haciendo en eso yo creo que hoy tenés un instrumento muy bueno que son los celulares el google que te permite a vos mirar un candidato googlearlo y decir a ver este candidato que hizo que no hizo durante toda su gestión y como decimos siempre cuando vas a buscar un empleo tener un currículum es decir necesitamos el currículum del candidato que nos diga quién realmente hace lo que va o va a hacer lo que dice a quién va a hacer lo que dice o quién realmente está diciendo y no va a llegar a cumplir cuando esté en gestión si hablamos de preparación o de currículum usted tiene formación digo adecuada para acceder a este tipo de cargos bueno yo creo que tenemos una formación muy marcada que tiene que ver con la gestión con la gestión y el trabajo a través de la empresa Distrigas que venimos haciendo pero más allá de ello hoy queremos trasladar nuestro trabajo a un ámbito que es diferente que es una municipalidad y en eso yo en el año 2014 realicé un diplomado universitario que tiene que ver con un diplomado en gestión municipal y también realizamos otro en políticas públicas que nos ha dado o nos brinda las herramientas necesarias como para tener una visión como le decimos más holística una visión más amplia y tratar de crear esa sinergia necesaria para poder llevar esta ciudad adelante ¿y equipo para formar esta gestión? tenemos equipo para formar esta gestión pero lo que no queremos a ver no queremos realizar más ingresos dentro del municipio o sobrepoblar el municipio creo que ya está y creo que también tenemos que usar los propios recursos que tiene el municipio y reorganizarlos y adaptarlos a una gestión es decir hay mucha gente dentro del propio municipio que tiene ganas de trabajar que tiene ganas de participar y que también puede llegar a ocupar lugares importantes terminó la elección Daniel Murgia es el nuevo intendente que es lo primero que hay que hacer cuando se siente en el sillón desde Avenida San Martín la primera determinación que hay que tomar ¿cuál es? un estado de situación es decir sentarnos en el municipio y tomar un estado de situación real un análisis real de cómo está el panorama interno es como cualquier lugar que vos te haces cargo tienes que ver cuál es la realidad no lo que te han dicho sino cuál es la realidad y adaptar el recurso necesario para brindar soluciones generar un plan a corto plazo un plan operativo para poder dar respuesta a los vecinos y poner en marcha todas esas áreas operativas que hoy no están en funcionamiento ¿cómo debe darse una transición con el actual intendente? me viene un poquito a la memoria el acto en el barrio San Benito cuando Pablo Grasso le entrega la gestión a Roberto Juvetic en los mismos discursos un entrecruce que si había 12 millones que si no había que si había deudas que si había maquinaria que la maquinaria no estaba bueno ¿cómo debe ser esta transición con el actual intendente? bueno yo creo que tiene que ser sincera a ver el actual intendente tiene que sincerarse sobre su actual situación o cómo va a entregar su municipio y en función de ello ponernos a trabajar con un ambiente de diálogo siempre con un ambiente de diálogo para tratar de sacar la ciudad porque a ver todo tipo de discordia todo tipo de disparidad que pueda haber al único perjudicado es el vecino hoy y nosotros lo que realmente queremos que el vecino hoy tenga una mejor calidad de vida y no siga pisando como decimos pisando o rompiendo trenes delanteros en la calle ¿carta orgánica? ¿debe hacerse? ¿no debe hacerse? está en agenda la carta orgánica sí para nosotros está en agenda tiene que ver mucho con los trámites administrativos también hoy estamos con una ley de administración que es la ley provincial que sabemos de la administración pública que quizás no es lo que necesita una empresa municipal como decimos porque es una empresa de servicio que necesita respuestas rápidas para todo lo que tiene que ver las gestiones y en eso a ver nosotros vemos un circuito administrativo que a veces es muy lento estamos con técnicos y especialistas en el tema trabajando sobre una elaboración de un sistema de diligenciamiento sobre más celeridad en los trámites administrativos y en eso nosotros hacemos mucho hincapié y sí hace falta una carta orgánica ¿por qué no? ley de lemas todavía vigente polémica cuestionada por algunos aceptada y defendida férreamente por otros ¿qué le parece a usted esta herramienta? que bueno está como regla de juego para esta elección bueno hoy estamos estamos dentro de ese juego y quienes criticaban la ley de lemas son los que más las usan la usaron mucho más en las elecciones es decir es un poquito diríamos irónico la crítica porque la criticás pero sos el que más la usás sería un tema a tratar políticamente internamente y con la estructura de los partidos a ver qué determinación toman sobre eso yo creo que la ley de lemas a nivel personal mío más allá de todo de la participación que puede generar dentro de los de los candidatos yo creo que los vecinos siempre votan al candidato que más los represente y dentro de una ley de lemas que hoy estamos conformando el voto lo van a direccionar al candidato que más los represente lamentablemente en la elección pasada el que sacó más votos digo lamentablemente por una cuestión de legitimidad el más votado no fue quien hoy nos gobierna y me parece que bueno se vieron un poquito los resultados ¿cree que se vio de esta manera se vio así? y sí la verdad sí a ver sabemos que el más votado fue otro candidato y está bien ganó una ley de lemas por eso estamos hablando ellos usaron la ley de lemas ganaron con la ley de lemas pero tampoco brindaron a la comunidad un gobierno como debían brindar y hoy vuelven a presentarse bajo las mismas condiciones y bajo el mismo sistema Daniel da la sensación que cuando uno también escucha algunos proyectos de los candidatos se piensa en el casco céntrico se piensa en la avenida Kirchner en la San Martín y algunos alrededores la costanera con algunas obras el resto de los barrios bueno zona donde hoy está Distrigas trabajando pero digo también hay sectores mucho más alejados que no tienen absolutamente ningún tipo de cobertura que están recién incluidos en el eje urbano ¿cuál es el plan para estos sectores? bueno mira nosotros estuvimos el domingo pasado estuve trabajando en conjunto con los vecinos del barrio 22 de septiembre por una proyección de la red de gas para el barrio ya estamos avanzando en el proyecto de cálculo de cañería tiene una limitación con el tema de las mensuras pero bueno ya estamos trabajando sobre eso también ahora cuando surge esto porque en esa reunión uno de los vecinos nos consultó con preocupación que iba a pasar si uno era electo intendente con el tema de las redes de gas y bueno yo le manifestaba que desde el municipio también podemos hacer redes de gas nosotros a ver si mañana me toca a mí estar al frente de la intendencia podemos hacer servicio podemos hacer redes de gas podemos articular con otros organismos y creo que esa es la base de la solución para todos los vecinos es decir no aislarnos dentro de la parte de la gestión sino trabajar en conjunto con los demás que eso nos va a permitir a nosotros crecer como comunidad Daniel no sé si queda algo más para agregar nosotros desde bueno a nuestro lado agradecerle la presencia haber podido charlar un poquito sobre el trabajo que se hace en la empresa y bueno la proyección hacia adelante últimos segunditos para seguramente dirigir un mensaje a los vecinos si sobre ese tema que vos me decías también de los barrios y las obras dentro del municipio nosotros lo que proponemos crear un presupuesto participativo que mira como serán las cosas si vos te pones a googlear vas a encontrar que hay un candidato hoy a intendente que lo propuso cuando era concejal y sin embargo hasta el día de la fecha no lo ha hecho no ha cumplido con su palabra pero bueno nosotros queremos hacer un presupuesto participativo donde cierta parte del presupuesto se destine con la voluntad de los propios vecinos de las juntas vecinales que están trabajando muy bien articular con ellos y que cierta parte del presupuesto tomen decisión los propios vecinos en que obra quieren para su barrio ¡Gracias! ¡Gracias!